Así se están preparando los estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón para el próximo gran concierto que brindarán este sábado 2 de julio a partir de las 7 de la noche en el Teatro BMS. Después de dos años de actividades virtuales, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón anuncia que tendremos nuestro primer concierto presencial con los conjuntos sinfónicos. Este concierto se realizará el sábado 2 de julio a las 7 de la noche en el Teatro BMS en Daniel Flores. Este concierto estará dedicado a don Leonel Calvo Aguilar, quien fue profesor fundador de nuestra institución y laboró en ella por 25 años. Estaremos ejecutando obras del repertorio universal, así como obras originales de don Leonel Calvo. Esperamos nos puedan acompañar en este concierto para disfrutar de la música y del calor humano de volver a los conciertos presenciales. Se estarán presentando las Cameratas como la inicial, que es un conjunto que integra niños entre 6 y 12 años de edad. También la Camerata, que está conformada por las familias de cuerdas frotadas como son los violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Es una agrupación versátil ya que interpretan música de distintos compositores. Y la Camerata Elemental, que es un conjunto compuesto por violines, sellos y bajo eléctrico. Sus integrantes tienen edades entre los 9 y 14 años que interpretan obras clásicas y populares. Asimismo se tendrá el combo A, que es un quinteto conformado por una sección de vientos, que son saxofón y trompeta y una sección rítmica de piano, bajo y batería. Se enfoca en trabajar conceptos del lenguaje del jazz y su función es con música popular. Mientras que el combo B es un grupo de cámara compuesto por una sección de cuerdas, sección de vientos y una sección rítmica conformada por instrumentos de percusión, piano y bajo eléctrico. Su objetivo es sensibilizar a los estudiantes a través de historias, imágenes y otros elementos artísticos. También se suma la banda sinfónica, integrada por jóvenes músicos que interpretan un repertorio universal, clásico y popular con instrumentos de viento y percusión. Y la banda elemental, que son estudiantes quienes tocan instrumentos de viento, percusión, bajo eléctrico y piano eléctrico. Buscan desarrollar elementos básicos de interpretación en ensambles con un número importante de músicos. Para más información pueden escribir al número telefónico 8921 54 54 o al correo electrónico sinfónica peseta arroba una punto cr. ¡Gracias! Gracias.